Tell Me Your Secrets es una nueva serie de Amazon Prime video creada y escrita por Harriet Warner, cuya primera temporada, compuesta por 10 episodios, se encuentra disponible desde este fin de semana en esta plataforma de contenidos audiovisuales en línea. Este drama psicológico, intenso y de moral compleja gira en torno a tres personajes con pasados turbios. Por un lado está Emma, una mujer joven que enfrentó a un peligroso asesino. John es un ex depredador sexual en búsqueda de su redención y Mary es una mamá obsesionada por encontrar a su desaparecida hija. Los tres son llevados al límite y sus verdades e intenciones se oscurecen al punto de que uno al final no sabe si son víctimas o victimarios. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Lily Ray, actriz muy conocida quien aquí da vida a Emma y con Enrique Moussiano que interpreta a Peter Guillory, su terapista, que aparentemente tiene buenas intenciones. Vean la charla. Es un trato de casa. Dos chicas están muertas. Lily, hola. Enrique, hola. Enrique, hola. Bueno, este es un show adictivo. Es muy bueno y la tensión es algo tan fácil de sentir. Lily, cuéntame sobre este personaje porque tiene una parte física pero también tiene muchas capas en términos de lo que sabe y lo que no sabe sobre sí misma. Sí, creo que al mismo tiempo que la audiencia está descubriendo esos aspectos, ella también los descubre sobre sí misma. Hay tanto que ella como que tiene que desaprender de ella misma y luego mientras intenta comenzar esta nueva vida también está tratando de descubrir quién es y quién fue. ¿Y qué tanto de eso puede dejar atrás? Así que vivir en ese misterio y estar en esta área gris donde nada está perfectamente claro fue un gran aspecto de interpretar el papel. Y lo físico también fue algo que me encantó porque creo que los cambios que hizo físicamente y cómo afecta a su cuerpo. Y cargamos tanto de lo que vivimos hasta los dedos y ser capaz de acercarme a eso y sumergirme fue gran parte de interpretar a este personaje. Enrique, tu personaje también es uno de tantos grises, ni bueno ni malo, realmente no sabemos. Así que, ¿cómo es el proceso para poder lograr esto? Porque él solo da un poco. Aún estamos tratando de descubrir si es bueno o no y queremos que lo sea. Sí, para mí ese fue el reto principal y creo que fue lo que más disfruté al interpretar a este personaje. Fue revelar un poco a la vez, solo un poco. Lo suficiente para mantenerte despierto en las noches dudando sobre este personaje una y otra vez. Fue retador y gratificante y estoy feliz de tener la oportunidad de hacer esto. Lili, eres muy valiente. Me enteré de que cuando te metiste a ese pantano, pudiste usar una doble, pero no lo hiciste. ¿Por qué? ¿Y cómo te sentiste? A mí me encanta hacerlo todo yo misma. Para bien o para mal. Es algo que me encanta hacer. Entonces, sí, me metí al pantano. Creo que, bueno, había un domador de cocodrilos que dijo que habían como 11 grandes cocodrilos en ese pantano y que habían detenido a nueve de ellos y que ya no podían, pero no conozco esta manera de hacerlo. Si me dejan hacer las cosas, yo siempre querré hacerlas. Bueno, pues te felicito. Eso requiere de mucho valor. Gracias a los dos por su tiempo. Enrique, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Chao. Chao. Cuídense. Chao. 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 Chao.